La competidora con el número 1.281, Lucero Martínez Bonínez de la Ciudad de México. Quinto lugar, es para la atleta con el número 1.286, María Guadalupe Gloria González de Quintana Roo. Chicas, cómase de frente para ver sus números, por favor, de frente, por favor. Cuarto lugar, es para la competidora con el número 1.293, Fátima Rocío Horacio González del Estado de Guanajuato. Tercer lugar, el tercer lugar me pertenece a la competidora con el número 1.283, Grecia Carolina Rodríguez García del Estado de Sonora. Segundo lugar, el segundo lugar es para la atleta con el número 1.295, María Guadalupe Gloria González de Quintana Roo del Estado de Nuevo León. Fácil, Lilian. Primer lugar y campeona de esta categoría con el número 1.290. Ella es la suprema conarca de la categoría con el número 1.60. ¡Vamos, Lilian! Lilian Navarruín del Estado de Baja California. Y Luis Ramírez está muy feliz. Gracias, Padre.